Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Gemma Zabregat y soy profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Soy una de las profesoras de este módulo. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Alfonso, soy el otro profesor de este módulo y os doy también la bienvenida a todos y todas, como ha hecho mi compañera, y entre los dos os vamos a explicar el módulo quinto del curso que estáis haciendo sobre negociación colectiva, que versa sobre los problemas de eficacia, interpretación y aplicación de los convenios colectivos. Este módulo está dividido en dos lecciones, la que os vamos a explicar ahora es la lección primera, que versa sobre todo de la eficacia de los convenios colectivos. En este tema os explicaremos la eficacia jurídica de los convenios colectivos y os explicaremos también la eficacia personal de los convenios colectivos, tanto de los convenios estatutarios, que son los que se negocian, como ya habéis visto, conforme al estatuto de los trabajadores, como de los convenios estatutarios, que son los que se negocian al margen del estatuto de los trabajadores, porque las partes así lo han querido o porque no se han ajustado a las reglas de negociación del estatuto de los trabajadores. ¿Qué entendemos por eficacia? Esto es lo primero que os queremos explicar. Debéis entender que la eficacia es la determinación de a quiénes se aplica el convenio colectivo y cómo se les aplica. Para explicar esto debéis tener en cuenta que en la mayor parte del derecho lo que existen son leyes, leyes que hacen los poderes públicos, el Estado, y que se aplican a todos los ciudadanos. Y junto a eso existen contratos. Los contratos los firman dos ciudadanos o varios ciudadanos entre ellos y se les aplica solo a ellos. Pero los convenios son algo diferente. Los convenios en principio los firman asociaciones de trabajadores, asociaciones de empresarios, representantes de trabajadores, representantes de empresarios. Pero no se les aplica solo a ellos, sino que se aplica también a los trabajadores y empresarios a los que ellos representan. Pero además tienen una fuerza superior a la de los contratos. Por lo tanto son un instrumento jurídico un tanto extraño. Tienen una eficacia parecida a la de las normas y tienen una eficacia en cuanto a las personas afectadas superior a la de los contratos. Esto es lo que os pretendemos explicar un poco en esta lección. Sí que debéis tener en cuenta que la eficacia, como habéis visto en otros temas, no es la misma si el convenio es estatutario que si es estatutario. Vamos a empezar por explicaros la eficacia del convenio estatutario, que es el más normal en nuestro ordenamiento, el que se aplica en general a la mayor parte de trabajadores y empresarios. El convenio estatutario, para que sea estatutario, requiere, como habéis visto también, ajustarse a todas las reglas de procedimiento, reglas de contenido. Habéis visto también en el tema anterior reglas de contenido que obligan a los convenios estatutarios. Es decir, requiere ajustarse a todos los requisitos que exige el estatuto de los trabajadores. Y además, es muy importante, debe negociarse exclusivamente por los sujetos a los que el estatuto de los trabajadores permite negociar estos convenios, que son generalmente los representantes de los trabajadores elegidos por ellos, el empresario, los representantes de los empresarios, y las asociaciones de trabajadores y empresarios que tienen una especial representatividad. Si no se negocia de esta manera, el convenio no sería estatutario. Es decir, un supuesto en el que no se respeten estas reglas de procedimiento, de contenido, de legitimación para negociarlo, el convenio sería estatutario y, como ya os he dicho, tendrá una eficacia distinta, que en definitiva será la misma que tienen otros muchos pactos, otros muchos contratos que se firman entre sujetos colectivos, pero que no son propiamente convenios colectivos. Por lo tanto, nosotros ahora nos vamos a centrar en la eficacia del convenio estatutario, yo os explicaré la eficacia jurídica, mi compañera Gemma os explicará luego la eficacia personal y luego veremos algo también de la eficacia de los convenios extraestatutarios. Bien, la eficacia jurídica del convenio colectivo, en principio, como os he dicho, es equivalente a la de una norma. Estamos ante un instrumento que no hace el Estado, lo hacen los representantes de trabajadores y empresarios, pero aún así el Estado le reconoce la misma capacidad de obligación prácticamente que la de las normas que hace él. Por eso es muy importante que retengáis, por ejemplo, que igual que ocurre con las leyes que establecen derechos mínimos para los trabajadores, el convenio colectivo reconoce también unos derechos a los que el trabajador no puede renunciar. Puede ser que el convenio le permita expresamente lo contrario, pero lo tiene que decir expresamente. Si no, cuando el convenio reconoce unos derechos, se entiende que estos son absolutamente irrenunciables. Por otro lado, también, como cualquier norma, se aplica automáticamente. Esto es muy importante. El convenio colectivo se ha negociado por representantes de los trabajadores y empresarios. Como os diré luego mi compañera, se aplica a todos los trabajadores y empresarios, pero no hace falta que lo acepten, no hace falta ni siquiera que se reflejen los contratos. Aunque veréis que habitualmente en los contratos de los trabajadores se dice convenio aplicable y ahí se pone, pero aunque no se pusiese es exactamente igual. El convenio se aplica obligatoriamente, imperativamente, automáticamente. No hace falta un acto de recepción, no hace falta un acto de conformidad. Incluso aunque no estemos de acuerdo con el convenio, se nos va a aplicar. Por tanto, es un convenio que se aplica exactamente igual como se aplicaría una ley. Nosotros podemos pensar que una ley que diga una determinada obligación a nosotros no nos gusta, nos parece ilógica, nos parece absurda, nos parece poco sensata, pero aún así es la ley y hay que cumplirla. Pues esto es exactamente igual lo que ocurre en el convenio. Por otro lado, como es una norma, se le reconoce esta eficacia normativa, tiene también unas características muy importantes. Por ejemplo, una que os hemos puesto ahí que es fundamental. La inspección de trabajo puede controlar el cumplimiento del convenio colectivo. Rige exactamente igual como rige una ley. Es imperativa, es obligatoria, hay que respetarla y, por tanto, si no se respeta, la inspección de trabajo, que es el cuerpo encargado precisamente de velar por el cumplimiento de las normas, por el cumplimiento de las leyes, puede obligar a que se cumpla. Precisamente por eso también, por ejemplo, los convenios colectivos normalmente se publican en los boletines oficiales y no hace falta aprobar ante los tribunales que existen si se han publicado en el boletín oficial del Estado, en el boletín oficial de la comunidad autónoma. Se entiende que es una norma que el juez debe conocer y debe aplicar. Exactamente igual también, no se admite, por ejemplo, que a través de pactos en la empresa, de pactos colectivos, de pactos individuales, se modifique lo establecido en el convenio colectivo, a salvo de lo que os dirá también mi compañera, que ahora precisamente la ley permite, en algunos casos, modificar lo establecido en el convenio colectivo, dejarlo sin aplicación. Pero, en términos generales, el convenio colectivo es un instrumento con la misma fuerza de obligar que una ley. Se podría decir que es ley para todos los trabajadores y empresarios comprendidos en su ámbito de aplicación. En estos temas habéis visto también cómo se determina a quién se aplica el convenio colectivo. Pues bien, todos los que están dentro de ese ámbito de aplicación del convenio colectivo están obligados a cumplirlo y todos lo han de cumplir como si fuese una norma. Es decir, automática, imperativa, con independencia que les guste o no les guste, están absolutamente obligados a su cumplimiento. Por lo tanto, haceros a la idea de que estamos ante una norma que no es establecida por el Estado, ha sido pactada por representantes de los trabajadores y empresarios, pero que a efectos prácticos para ellos es exactamente igual a una norma, salvo, insisto, que digan lo contrario. Es decir, a veces los convenios sí que permiten que se establezcan pactos en contra, permiten, por ejemplo, que en los acuerdos en la empresa se modifiquen algunas de sus reglas, pero eso lo tiene que decir siempre el convenio. Si no, en principio, sus reglas son imperativas, son automáticas, equivalen, como os decía, a las de una ley. Y ahora pasaríamos a explicaros la eficacia personal del convenio que mi compañera Gemma Fabregat os explicará ahora exactamente lo que regula la ley a este respecto.